otro día con una rutina esta vez vamos a incorporar a los ejercicios la goma espero que tengáis una parecida cerrada o abierta para poderla pisar y siempre recomiendo que utilicéis o que no utilicen las zapatillas que para pisarlas siempre podemos encontrarnos con que al pisarlas tenga una chinita y empecemos a atropearlas de tiempo bien yo ya tengo preparado de aquí como no tengo un lugar donde engancharla desaconsejo la utilización de fomos o de cualquier otro soporte de la puerta entonces he puesto ahí una barra míralo y ahora al engancharla para ciertos ejercicios que voy a utilizar después no quiero perder tiempo ahora sí va a tener la resistencia suficiente así que vámonos vamos a empezar a calentar al principio la piso y la colocó ahí detrás de los hombros y vamos a empezar por fuera con sentadillas vamos a empezar tirando de pulsaciones ahora mismo está muy bajita y vamos a elevar vamos a intentar que empiece a fluir sangre y que empiece a oxigenarnos a mover las circulaciones con ejercicios de muy poca intensidad de menos a más así que ahora que llevo unas 10-12 voy a bajarla ajo más se quede colgante recuerda la sentadilla el aire dentro 10 9 8 aquí no se para 6 5 4 3 y 2 y 1 vale mantén colgante las piernas en la sección ahí vamos a calentar los hombros un poquillo entonces el movimiento es tirar arriba y un poquillo atrás en la escápula los hombros un poquito atrás arriba y atrás 10 9 6 6 5 7 1 1 6 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 8 7 8 7 8 7 7 8 9 9 9 10 10 9 10 10 9 10 1 10 6 5 4 aguanta arriba 3 2 1 4 5 Muy bien La intensidad Venga, un rato Vamos a estar todo resistente Un rato Un poquito más Un poquito más Fuerte Me está poniendo nervioso los zapatos Pues sigo con un brazo Un brazo En doble resistencia Venga Asciende Asciende, no os quedéis ahí arriba Asciende Espacio Espacio Y ahí cuando no puedas Cuando justo tienes que apretar más Venga, aprieta más Aprieta el brazo Y más intensidad Quita el recorrido Quita el recorrido Que pueda seguir Y cambia 10 horas Otro brazo Vamos Vale, ahora Empieza a aumentar Más rápido Más rápido Ahora que está cansado Más rápido Recorta Más Un poco más Ojo Tira 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 Pasquico No quiero pasquivo Tira 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 Arribas Dos Tira Una más, vale, aprovecho, doblo goma, como este ahí, y tira. Uno, vale, igual, la otra, desde el otro extremo, ahí arriba, vamos. Dos, uno, y sigo, ahora es bastante separación, la durilla, y sigo y hasta el centro. Dos, uno, una más. Cambio de parte, entonces primero, tal como está, meto la mano detrás, y queda tal que así, doblo, como mochila. Y la posición de las manos, ahí, no la coges aquí, lo vaya a hacer daño, o es incómodo. Ahí, vamos a hacer flexión. Una, diez, por aquí, agárrate, ocho, siete, seis, dos, uno, aguanto abajo, diez, nueve, dos, uno, rodillas, nueve, dos, uno, aguanto, diez, nueve, dos, uno, rodillas, nueve, dos, uno, cuatro, cuatro, seis, dos, tres, nueve, dos, uno, aguanto, diez, nueve, dos, cuatro, once, nueve, dos, cuatro, cinco, cinco, diez, nueve, dos, dos, cuatro, cinco, cinco, seis, nueve, dos, ahora es el momento de engancharlo enganche por dentro fácil bien, ya queda así vamos primero con probamos y ya está estructura, tú la media vamos a empezar contigo venga, pie nueve bueno, cae el brazo y a pecho 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 dos uno, no pares con la otra, con la dos manos y ya te atongo un poquito más y ya te atongo y ya te atongo uno más y a cambiar de brazo venga, con el otro brazo vamos que la agarren prono y tienes que llegar muy atrás fuerte con cambio con este brazo venga, pecho intento aprovechar cada movimiento al máximo fuerte cruza bastante la mano la pongo ahí como referencia para hacer un giro de hombro o una intercursión incorrecta vamos una y sigo con los dos brazos para abdomen y ahora igual que antes pierna voy a hacerlo despacible y ahora progreso más lejos esta es una serie más larga venga, un poquito más venga, un poquito más quince catorce trece doce siete tres dos uno bueno tres palos vale lo dejamos ahí ahora va el movimiento por arriba que con esto estoy trabajando las abdominales laterales ahí una más y capi dorado en un momento dado si no tenemos donde colocarlo alguien lo puede sujetar ahora voy a poner esto más bajo y en posición de flexiones vamos a hacer movimiento ahí diez nueve ocho siete uno misma mano inclinado uno más y cambio maravilla maravilla déjame a ver ahora para que no es igual que antes lo dejamos ahí la gana cerrado dos y arriba dos uno ya lo seguimos el bice muy bien y ir a la goma donde entonces voy a meter el pie el más alejado al nivel de la rodilla voy a hacer una sentadilla y voy a trabajar especialmente los músculos externos y glúteos venga esto se tira hacia la parte interna y tengo que hacer una rotación externa para trabajo de rotadores glúteos voy a hacer un par de ellas más y ahora este pie que está enganzado voy a hacer presión y adome una y el cambio es la revés preparado va venga tres más por el tiempo va bien una dos y tres queda la otra pierna a este nivel la parte más externa fuerte tres cuatro tres tres cuatro tres 3, 1, piso, le paro, y el movimiento hacia arriba, hacia aquí. Mira ahora, hombro, el piso, le pongo para atrás. Una más. Vale, cambio. Venga, al otro lado. Venga, recordad que va para la parte de arriba, más cerrado. Uno más, y paro a hombro. Va para atrás. Y ahora, para irte mirando. Ya no, lo coloco, lo coloco en gasto. Ahí. Venga, 3, presiones al máximo, presiones con rodillas, presiones sin goma. Venga, va. Venga, va. Con goma. Y ahora rodillas. Sin goma. Y si, voy a estirar un poquillo. Ahí atrás. Venga. Y ahora respira el aire. Que no hay más que por bien no venga cara. Se nota. La distancia de visualización es larguísima, eso. Que distancia. Y nada. Mi movimiento. Y nada. Mi movimiento. Y nada. 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 Y nada.